¡Hagamos el crumble de durazno ya! Porque me como los durazno entero. Bueno, agarrar granos de heladera, pelones, lo que tengo de durazno, que están buenísimos. Pero vamos a un crumble con mi harina, que es lo más. Tenemos harina, manteca y azúcar. Acuérdate que en esta instancia lo que tenés que hacer es casi como un arenado. Entonces para hacer el arenado tengo que tener las manos frías, siempre los dedos, nunca activando la palma, ahí como pellizco, suelto, pellizco, suelto y se me arman grumitos. Siempre tratando de pellizcar, de que se mezcle todo. Tampoco es una papa. Y no meterla en la procesadora, porque se te va a unar todo y nos vamos a lograr el cometido. La idea es manos frías, usar los dedos, no la palma y como que se me estuviera dando las manos, ¿entendés? O como me da cosa tocarlo, ¿viste? Una cosa así. Esa es la actitud, ¿sí? Molde número 28. ¿Con qué le podemos hacer? Con duraznos, con pedas, con ciruelas, con frutos rojos, con frutillas, con frambuesas. Infinidad, infinidad, infinidad de mezclas podemos hacer de frutas que quedan espectaculares. Todas, 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 todas. Bueno, paso uno es hacer, mirá, ¿ves? Entonces, este especie de arenado, donde mezclé la manteca con el azúcar y la harina, pero no armé la masa. ¿Sí? ¿Quedó claro? Bueno, eso lo ponemos en el molde. Tiki, tiki, tiki. Y lo voy a poner a hornear. Voy a hacer un buen zócalo para que no se me vaya el jugo. Y ya lo meto en un horno. Que este, a las chapas no, a las recontrachapas. Que reviente el horno. Vamos, vale. Ahí va. Me quedó la parte de arriba. Y le meto un poquito de sal, porque ¿sabes qué me encantan últimamente? Los postres, los chocolates, los brownies con un touch de sal. ¡Mmm! Me hace cosquillas. Este lo metemos en el pulsa. Y ahora, ¿qué hacemos? Ahora, lo que nos quedó de duraznos, que a mí, como sabés, me encanta reciclar y le meto todo lo que encuentro en casa. Le vamos a poner un poquito de azúcar rubia como para endulzar. Una cosa, ¿sabés cuál es el secreto del azúcar? No es tanto para endulzar, pero cuando la fruta tiene azúcar, larga todos sus jugos. Mezclamos acá. Y mientras la fruta va alargando ese jugo, porque se maciera con el azúcar, esperamos la base de este crumble, que es un globaz. Tenemos la base que ya está cocida y que ya es un piso y que está crocante y está buenísimo. Tenemos los duraznos que están jugosos. ¡Ah! Riquísimos, ¿no? Estos duraznos no pueden más. Mezcla de duraznos, pelones, todo viene bien. Cuando me preguntan, todo viene bien. Y ahora, vamos a sacarle el frizzar, nuestra mezcla de crumble, que está lo más. Mirá. Bien heladita, bien el frizzar. Sacamos esta mezcla con los duraznos bien real, así, bien irregular, que los duraznos se depriman, que la mezcla se vaya para abajo, para arriba, para todos lados. Y que se mezcle con el juguito y quede crocante es lo más. Le vamos a tirar un poquito de azúcar rubia, apenas. Obviamente le podés poner canela, mezcada, lo que más te guste. Y esto se va a un horno a las chapas. No, no. El horcito que tiene este crumble, los duraznos, la mantequita, todo su crocante, todo es una cosa espectacular. Está, está re caliente, eh. Lo podés hacer en Apidex y lo dejas ahí. Yo me la voy a jugar. No, delicious. Mirá lo que es este crumble. Se me salieron unos duraznos. Acá, espectacular. Delicioso, crocante la masa, jugoso el de yasno. Oh, está hablando. Este crumble habla. Mirá lo que es. Vamos a cortar un pedacito. Cramble de duraznos. Le pones un heladito, le pones crema, le pones crema inglesa, le pones un tenedor y te lo comes. No más. Cramble de duraznos.